Testigo fui Mi raza dio un elemento más de su valentía a la humanidad. Cuando la invasión de aquellos holandeses en los palmares luchó el hombre burlado y de la orilla con sangre le metieron el litoral de Borinquen otra vez. Y canto aquí a una raza valiente que dejó una herencia divina de valor a mi Borinquen. Testigo fui Y en mi sangre palpita con honor La naturaleza fiel Que a Borinquen no falló En los palmares de Borinquen lucharon el hombre burlado. Los africanos unidos al Boricano Lucharon todo con codo Con el machete en la mano Los africanos unidos al Boricano El litoral de mi Borinquen Es mi luna y yo le canto La naturaleza fiel La naturaleza fiel Los africanos unidos al Boricano 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 Unidos al Boricano Unidos al Boricano Unidos al Boricano Los africanos unidos al Boricano Unidos al Boricano Unidos al Boricano Boricua, 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 Boricua Dinosaurica Me siento que aquí va a dicho Boricua, escucha mi canto Dinosaurica Boricua, escucha mi canto Boricua, escucha mi canto